Indignación, tristeza y llanto hay en mi patria Tantas zozobras nos aflige el corazón Esta violencia cada día nos atrapa Hoy se desangra un país, una nación Se escucha el eco de un clamor, gemido y llanto Y con el frío de la muerte quedará El que algo vio lo mandarán al campo santo Habla el dinero y calla la verdad Quedan impunes cosas que pasan Derramamientos de sangre, ¡ay qué dolor! Bandos que luchan y se masacran Diario desfilan con rumbo al panteón La vida tiene un precio bajo aquí en la tierra Si aquel traidor la vida a Cristo le vendió A un poderoso por unas cuantas monedas Damió su mano y después lo traicionó Se escucha el eco de un clamor, gemido y llanto Y con el frío de la muerte quedará El que algo vio lo mandarán al campo santo Habla el dinero y calla la verdad Quedan impunes cosas que pasan Derramamientos de sangre, ¡ay qué dolor! Bandos que luchan y se masacran Diario desfilan con rumbo al panteón Segundo говорю, ¡ay cuándo! Subtitulado por Jnkoil